Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Por eso les traigo otra de las películas no editadas en España, pero con salvedades, ya que veréis que la película sí que se editó en España, pero solo se editó la versión estrenada en cines. Y hoy os traigo lo que es la versión extendida. Esta sí que no se ha estrenado en ningún formato en España. Una película que, bueno, pertenece a una saga, de momento con cinco películas, parece que la cosa se va a quedar ahí. Una película que a mí, personalmente, pues la verdad es que me gusta bastante. Podían haber sacado muchísimo más partido de lo que es la saga en sí, pero bueno, parece ser que por diversos factores, sobre todo principalmente por la actriz, en este caso Kate Bickinsale, no estaba demasiado por la labor, pero bueno, ya veremos qué pasa con la saga. Como digo, esta película, que se trata, ya sabéis, de Underworld, esta película tuvo varios problemas en su momento de salida, ya que originalmente la sacó Filmax, y la imagen, aunque ciertamente la verdad es que se veía bastante bien, pues la presentaron en 1080i, o sea, es decir, 1080 entrelazado. Las películas, normalmente las que se suelen editar, están en 1080p, lo que es decir, 1080 progresivo. Hace un mejor barrido y, por consecuencia, se ve muchísimo mejor. A ver, ¿se ve mal esta? No, pero se podía ver muchísimo mejor. La edición para España, pero bueno, en el tema de extras, no me voy a extender, la verdad es que, bueno, los extras, pues estaban bastante bien. Y lo que era el sonido, pues en castellano, pues teníais una pista DTS 5.1, que también sonaba bastante bien, y Dolby Digital 5.1 en inglés, pues que bueno, bueno, pues... En definitiva, bueno, estaba bastante bien la edición dentro de las salvedades que os comento. Pero hoy vamos a hablar de esta edición. Esta edición es la edición extendida. Esta es la edición italiana, que prácticamente es idéntica, en lo que se refiere, sobre todo, a imagen y sonido, con la americana. Por lo pronto, la película, la edición normal, era una hora y 46 minutos, creo recordar, 116 minutos, una cosa así. Y esta se alarga hasta las casi dos horas y cuarto. Lleva aproximadamente unas 26 escenas, entre adicionales y extendidas. ¿Mejora la historia? Bueno, aquí habría que hablar bastante de qué hablar. Son escenas añadidas, algunas alternativas, algún cambio en el montaje. Sí que explican un poco mejor la historia entre uno de los vampiros, en este caso Craven y una de las chicas, que yo recuerdo que se llama Erika. Un poquito más de lo que es la historia de Scott, y algún que otra escena más de disparo. Habrá gente, pues, que le interesará, y habrá gente que no. Pero bueno, siempre es una opción a tener en cuenta. Pero lo que principalmente nos interesa es la imagen y el sonido. ¿Y qué pasa con este? Bueno, aquí realmente, la verdad es que lo hicieron muy bien. Sony le metió mano y lo hizo muy bien. Y antes de eso, que se me había olvidado, comentaros una cosa. La primera, la que tenemos para España, Filmax, como digo, sacó la primera edición en 1080 entre azador, mira, o sea, el 1080i. Y luego hubo una segunda edición, ya que fue cuando se juntaron Filmax y Warner, pero cometieron exactamente el mismo fallo. O sea, se quedó exactamente igual. Y con el mismo códec, que en aquel caso era un VC1. Bueno, un códec que está bastante bien, se le puede sacar mucho partido. Pero como veremos, pues esta edición respecto a imágenes y sonido es muchísimo mejor. ¿Por qué? Bueno, aquí como digo, Sony ya metió toda la mano, toda la carne, todo lo que sea, en el asador. Y ya nos ofrecía una imagen en 1080 progresiva, o sea, 1080p. Y aparte se cambió el códec por un MPG-E4. O sea, muchísimo mejor, muchísima más definición, colores muchísimo más vivos, muchísimo más detalle y muchísimo más de todo. Realmente, bueno, como ya veis, tengo las dos ediciones y la cosa cambia, y mucho, y desde luego para bien. Y con el sonido, pues tanto lo mismo, porque aquí tenemos, aquí sí que tenemos una pista sin comprimir, exactamente una pista PCM 5.1, que sinceramente deja en ridículo a la anterior pista en inglés. Lamentablemente, no tenemos pista en castellano, si tenemos pista también en italiano, como no, es edición de Italia, pues pista en italiano, también en un PCM 5.1. Y el tema de los subtítulos, pues también nos tenemos que conformar con subtítulos en inglés, en italiano y varios idiomas más, entre los que no se encuentran ni el español ni el castellano. Yo entiendo que esto puede echar a mucha gente para atrás, pero realmente es un auténtico disfrute respecto a lo que es la imagen y el sonido esta edición. En el tema de extras, pues bueno, esto se sacaron los extras de la edición que hubo ya en DVD hace bastante tiempo, una edición de dos discos, están prácticamente todos, lo que el DVD, pues contenía, creo recordad que era un libreto, o un cómic, mejor dicho, de unas 48 páginas, una cosa así, y alguna que otra cosa más que evidentemente, pues aquí no lo han incluido. Respecto al resto de extras, pues están incluidos, creo recordad que prácticamente todos. Por lo cual, pues bueno, si queréis cambiar la edición, o porque sepáis inglés, o incluso verlo con subtítulos en italiano o en inglés, pues desde luego esta es vuestra edición, ya que a día de hoy se puede conseguir por 4 euros. O sea, esta creo recordad que me costó, no sé si fuera aproximadamente unos 3 o 4 euros. Y la verdad es que, bueno, pues vale bastante la pena. Bueno, como digo, un gran salto respecto a la anterior edición, en lo que se refiere tanto a imagen como a sonido, pero con la salvedad de que, lamentablemente, pues no hay ni español, ni castellano, ni en los idiomas, ni en los subtítulos. Y los que se estén preguntando por la edición en 4K, pues la edición en 4K de Estados Unidos es tanto de lo mismo. Como tenéis, sí, un sonido en Dolby Atmos, que si no lo tenéis, pues se quedará en un Dolby True HD 7.1, pero lamentablemente no hay ni español, ni castellano, ni subtítulos en español, ni en castellano. O sea, estamos en las mismas que con el Blu-ray. Y bueno, ya que estamos, pues me gustaría haceros una pregunta. ¿Queréis que próximamente haga un vídeo con toda la colección de Underworld? Pues me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar al like o no. Os podéis suscribir al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!